Buenos días, el procedimiento como lo marca la norma, en cualquier establecimiento tienen que presentar cuatro documentos esenciales que es alineamiento y número oficial, la licencia de funcionamiento o el aviso de apertura y protección civil y por supuesto bomberos a la falta de cualquiera de estos documentos implica una sanción, a la falta de dos documentos implica una clausura directa y en ese caso el único local comercial que estaba abierto es un obrador, recordemos que hay distintas licencias de funcionamiento puede ser rastro, puede ser una carnicería, puede ser un obrador, que es un obrador, es el lugar donde se procesa la carne ya llegada en canal es decir pueden tener el canal y pueden procesar la carne o sus desechos, sus vísceras lo que encontramos fue un obrador, nada de condiciones saludables, sí por supuesto, no tenía refrigeraciones pero esa parte no nos corresponde a nosotros, le correspondería a la Secretaría de Salud en ese sentido lo que sí nos corresponde es que no tenía ni un solo permiso, no tenía licencia de funcionamiento, no tenía alineamiento al número oficial no tenía protección civil, no tenía bomberos, por lo tanto es una clausura directa no dejamos cerrada el lugar porque a mi criterio el tema era que podíamos llegar a dejar una contaminación mayor porque la carne se iba a echar a perder, entonces está abierto el lugar en el sentido para que saquen precisamente la carne por no tener refrigeradores, solamente conservaban la carne con hielo la verdad es que yo personalmente, ustedes saben que soy profesión médico veterinario chequeé el nivel del agua fría y no estaba el agua fría, o sea literalmente esa carne se podría haber descompuesto en cualquier momento entonces esa es la preocupación, se les dijo a los encargados que tenían que sacar todo para poder terminar de clausurar ya no pueden ocupar las descargas como lo dijo Miriam y yo creo que también nosotros lo que buscamos ahí fue no crear un foco de contaminación mayor por eso no se cerró la puerta por completo porque si no...